El 1 de octubre yo no voy a ir a votar en el referéndum catalán. Creo que ahora mismo en Cataluña se están utilizando recursos públicos contra las libertades de la ciudadanía. Creo que todo lo que se está poniendo en marcha se está realizando contra una inmensa parte de la sociedad. Y es una sociedad que al final solo busca vivir sin incertidumbres, a nivel de trabajo, sanidad, educación, pensiones. Entonces, ahora nos encontramos con unos órganos públicos que están actuando completamente al margen de los valores que debe defender una democracia. Y unos políticos que, lejos de buscar acuerdos, simplemente quieren imponer su proyecto político por encima de todo. Y lo más importante. Creo que ahora mismo en Cataluña se están utilizando recursos públicos contra las libertades de la ciudadanía. En marcha se está realizando contra una inmensa parte de la sociedad. Y es una sociedad que al final solo busca vivir sin incertidumbres, a nivel de trabajo, sanidad, educación, pensiones. Ahora nos encontramos con unos órganos públicos que están actuando completamente al margen de los valores que debe defender una democracia. Y de unos políticos que, lejos de buscar acuerdos, simplemente quieren imponer su proyecto político por encima de todo. Y lo más importante. El 1 de octubre no voy a votar porque no soy catalán. Soy vasco y vivo en Euskal Herria. Y es Cataluña la que va a ser protagonista de esta decisión. Os corresponde a vosotros y a vosotras decidir vuestro futuro. Nadie dijo que iba a ser fácil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.